Me puedes llamar luego Si en un final ya hace tiempo que jugamos este juego De charre camela al fuego Pero que nos entere Que nos entere Que nos amamos los dos Que les humo sin fiel Pero que nos entere Que nos entere Que nos amamos los dos Que les humo sin fiel Y se imagina que nos dos vamos al cine Y que juntos en martín y terminamos en la cama Nos amamos, nos anestesiamos Después regresamos tempranito en la mañana Porque el amor a veces Se encuentran otros besos Sigamos el suceso Pero que nos entere Que nos entere Que nos amamos los dos Que les humo sin fiel Pero que nos entere Que nos entere Que nos amamos los dos Que les humo sin fiel Podemos pasear, dinero, gastar, bebidas, tomar Pero que nos entere Y llevarte a un lugar donde él no te quería llevar Pero que nos entere Y firmar otra noche con un celular Pero que nos entere Pero que nos entere Pero que nos entere 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 Que nos entere